Digo de broma, de verdad. Bueno, vamos allá. Chirigota de Pepe Fierro y Noli, a la que se suman Moise Rano. A mí las cosas me dan de miedo, me dan un poquito de... a mí que no me vayan a asustar, ¿eh? Los fantasmi virigencios. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Cádiz, enamorado del cual, Cádiz, enamorado del cual, de tu carnaval, de tu carnaval, de tu carnaval, contra la cápsula suelo, baile usted de por derecho, o a mí me importa, porque yo vivo de intercio, y en mi intercio que yo vivo, como si fuera un manate, rodeado de ajelitos, y ese boquete que está viendo es de madre. Y no estás que tú, con este pantamba, con arte y con salero, que ese chirigotero quiere que se arranca, Cádiz, enamorado del cual, Cádiz, enamorado del cual, Cádiz, enamorado del cual. No déjame nada, no déjame nada, no déjame nada, que aquí sale este pantamba, que aparece por febrero, que si yo tuviera vida, por ti moriría de nuevo, Cádiz, enamorado del cual. ¡Vaya soniquete de chirigota, Enrique! Pues sí, manteniendo ese estilo añejo, hayan estado en esta presentación enamorados de Noir, o de Toa. Y qué buena idea, y cómo lo han representado, Enrique. Uf, qué pasada, eh, la escenografía. Ole, ole, Mica, y mira a María la Hierbabuena. ¡Qué bonito, qué bonita idea, me gusta mucho! ¡Qué bonito homenaje! ¡Claro que sí! Vemos representados ahí en ese forillo, como si fuera, bueno, pues el techo de este gran teatro Falla, los perfiles de los palcos, mira, mira... ¡Pillo! ¡El pillo! ¡Cáy! ¡Qué bonito! Aparentemente fácil, eh, meter un cáy en medio de una copla y... No, no, es tan fácil. Y qué patazo se mete, ¿eh, de vez en cuando? ¡Uf, mejor callarse, eh! Para no hacerlo bien, mejor se calla uno. Ahí está Valpillo, sentando cátedra, el creador del callo. Bueno, y estos fantasmin, que claro, difícilmente pueden dormir con semejante jolgorio. Bueno, vamos a oír el paso doble del Noli. El primero, mañana, con la comparsa, pero ahora con la chirigota. ¡Anda! ¡Vamos! 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 tu encanto, que canto reando, lo toco mejor. Y ese bandoleo que lleva este ritmo con pata anguasón. Antiguo mazo, sutil platillazo, dado con pasión. Ay carnaval, que tiene mi carnaval, que por ti pierdo el sentido. Ay carnaval, solo tu taratachán, que vuelve loco perdido. Me enveneno cuando siento este compas tan picadón. Comandante del plumero, capitán de mi cordón, el teniente de mi copla, de tus pies chambajalón. Colorete en tu luna, marca el navale, la calle tierra de gracia, consado la piedra, la que cada febrero mete el chile y botero. Pa' faltar, me tendrían que matar. Vaya cosa bonita, Enrique. La defensa del pasodoble clásico, medido en tres partes, que es un gran maestro, este hechicero, que cada vez que compone una música, nos deja a todos totalmente, bueno. Es que se te van los pies, ¿no? Se te van los pies. Es el primero de los pasodobles que firma su música, como decíamos, Manuel Sánchez, Alba, Noli, Mañana lo hará, como hemos venido comentando, junto a la comparsa de Subiela. Pero hoy estamos con la chirigota, con los fantasmibiris. Bueno, estos fantasmibiris no me dan miedo, ¿eh? Porque ya ves que... Son mamarrachibiris. Sí. Han convertido, como si fuera la, ¿no? Como la guadaña de la muerte, pues una caballa. Una raspa, sí, sí. Exacto, una raspa de caballita. Y luego, bueno, en el sombrero ahí, el detalle de la masa del bombo, las redes de pescar, los libretos de carnaval. Y ahí enganchadas, bueno, pues las cadenas. Muy chula la idea, ¿eh? Me gusta mucho. Muy bien expresada. Falta a mí, pirí, pirí. Falta a mí, mamarrachibiris. 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 Soy madre, del 2 soy capaz. Tengo siete hermanas, muy bien educadas. Todas por mamar. No manches su nombre, lávate esa boca, antes tú te hablas. Belorachibiris. de una puñetera vez y más de una señora que siempre fue de la cabeza a los pies la cruz de trabajadora con su vida fue luchando derrochando dignidad cargar frente a su familia venga a tragar y tragar todo para no enfrentarlo con otra comunidad mientras que otro en España pide independencia aquí solo queremos trabajo y decencia pero con nuestros niños los de mi Andalucía uno tenga cojones faltar la madre Andalucía una similitud entre una madre y nuestra tierra Andalucía nuestra comunidad han salido ellos en su defensa estos Fantas Ligiri al hilo de declaraciones como el cuestionar el nivel educativo de nuestros niños y niñas bueno más detalles los botones como nos apuntaba nuestro realizador son púas de guitarra y seguramente lo que llevan en la falda y ahí tenemos precisamente esos detallitos y tienen colgados entiendo libretos ¿no? de carnaval antiguo sí, sí son libretos de carnaval lo que le forma más o menos esa especie de falda o carteles quizá no he alcanzado a leerlo programas de mano ¿no? de los que había antiguamente bueno pues ahí están esos Fantas Ligris en una trece una escenografía muy conseguida y que están agradando y mucho con la música como hemos comentado de Noli en los pasodobles vamos ahora con la tanda de cuplex Pepe Fierro ahí en el centro dando ya las indicaciones para los cumpleaños yo que viajo todos los días y me muevo por toda Andalucía hay un asunto que me preocupa si calcula entre Cádiz, Córdoba y Almería habrá trescientas mil fruterías porque todas las papas son de San Luca van de una muestra recientemente y el resultado ha confirmado lo evidente San Luca Incenso tiene más papas que gente desde el laboratorio que está cerca de un plan que aseguran que tiene la certeza absoluta que hasta el Papa Francisco no es de Argentina es de San Luca que este fantasma que vengo ha contado un secretito cuéntalo, cuéntalo Últimamente en el falla nada más que hay gente de Cádiz fue que de fantasma donde no lo hay mi niña me desespera porque se ha vuelto reggaetonera y dijo, papá, te voy a dar un consejo me escucharon tal papun y tú hazme caso porque papun y es un batinazo pa' mí papun y es un coné papá, papito mío no te exagero tiene unos besos que te levanta tal bello que más quisiera el mismo Pablo Coelho para yo estoy en twerking y yo lo estoy bailando mira pa' esos twerking yo me quedé flipando pues eso lo hago yo cuando se me quede al mojón con las putas este fantasma que vengo ha contado un secretito cuéntalo, cuéntalo yo he quedado con la pedroche pa' bailar en el sol y dale yo he quedado en fantasma donde no lo hay el twerking, ¿no? es un valle del twerking sí, sí oye, y que utilizan el recurso también como alguna que otra agrupación de cambiar el estribillo, el final para también impactar, ¿no? y poder ser original y como han dicho ahora también es un recurso que me gusta mucho que le añade más de humor, ¿no? es como si estrenara también esa parte del repertorio cada vez ¡No te estoy formando! ¡Chirigota! ahí está, el grito de gallinero para estos fantaslíviles que vienen, bueno, pues tienen viven en una especie de gallinero celestial Enriquez sí ya lo hemos comentado, ¿eh? muy conseguida el efecto de la escenografía Chirigota de Pepe Fierro y de el Noli que han incorporado a Moise Serrano el pasado año Moise Camacho y también firma autoría César Augusto dos Santos ¡Vamos a disfrutar, ¿eh? ¡No crees que! Encuentro El valle a mi casa Paráme eso como un hotel pero es más hermoso y no pago ni alquiler El valle a mi casa Y en febrero veo yo Fantasma, que de Fantasma Fantasma, que de Fantasma Y a final falla el que ginele Con una grabadora pa' invocarme Me puse con el dios un ramabelle Estaba loco por manifestarme Y yo me puse aquí a chillar Pero el gallo no se enteraba Hasta lo quise yo asustar Pero era yo el que se asustaba Le grité en los barcos gallines Le grité por camellino Por los teatros le chillaba Y a ver a tu hija cuando vayas Y escuché en tu grabadora Mi psicofonía es que falla Mi psicofonía es que falla Recuérdame Yo le dije a mi mujer Recuérdame Y así me contestó Me llevo en mi corazón Y adentro tú estarás Y desde adentro veo Hoy ya viene Hoy ya va Hoy ya viene Hoy ya va ¡Ay yo no me pienso meter! ¡Nada! ¡Nada! Y al cannaval Y me encuentro en la carpa Y a mi papá Otra vez a mi papá Parando ¡Campaya! Está fuera control Con mi padre en la carpa con una canta, yo cojo y le digo a mamá me vi a Shiba. Creo que mi padre es un golfo, y lo es, y lo es, es un golfo. Me lo dijeron mil veces y yo nunca quise poner atención. En cuidar con los contratos de la Chiricota, Juanmi me corrió, me pidieron los papeles, y me dicen te cedó. Solo tengo un papelito, te cedó uno, y no lo fumamos nada. Si no me embargas la casa, ni mi coche, ni el dinero. Si tú no me embargas nada, así no puedo decirte. Sin embargo, te quiero. Yo soy más que tú, yo tengo poder, yo traspaso paredes y traspaso un local. Y una habilidad que no te imaginas, te lo voy a demostrar. Cuando tú no me ves, te empiezas a aprender, a gozas, y aparece al mirado. Ojo yo he hecho de menos a mi mamá, se llamaba Francisca y era lo más. Y la gente decía, me la pasan, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. A la universidad, si tú te llego, y sin estudiar, un máster. Si eres del PSOE, o eres del PP, tú sin estudiar, otro máster. Si eres un chaval, que quería estudiar, y no tienes na' por la mamá. ¡Más de! Este teatro se queda vacío, yo hago una fiesta pa' no estar aburrido. Y me bebo y me bebo una cuanta botella, por supuesto tu campo que es mucho mejor que la ser de esa estrella. Cuando el teatro se queda vacío, yo cuando entonces, la lío. Yo to' morado, yo to' morado, porque cádico es la gorda, estar morado, que estar morado. Asilón está harto, ciego, cual y catao, con todo doblado. Cebollón mira hasta el culo, o estar magado, con todo empapado. Y cuando la fiesta ya se ha terminado, yo llamo a una pantalmita, con la que estoy enrollado. Que me pone todo nervioso. Y por duende colorado. Y por duende colorado. Yo quiero, yo quiero ser de un poco. En tu cabeza, yo quiero ser una bruja, pita y majareta. Yo quiero poderte poseer cada febrero. Yo quiero, yo quiero que sepa lo que te quiero. Palla de mi gente, de la mamá, príncipe del papelillo. Yo quiero estar a tu vera, hasta que me muera, al son de un platillo. Hombre de toda mi copa, templo de chile y gotero. De donde sale la magia, desde tu entraña, guitarra, tachero. Aunque yo se lo tuviera, el que te quiera en febrero. Por más carnavales que pasen, no van a quererte como yo te quiero. Por más carnavales que pasen, no van a quererte como yo te quiero. Por más carnavales que pasen, no van a quererte como yo te quiero. Por más carnavales que pasen, no van a quererte como yo te quiero. Por más carnavales que pasen, no van a quererte como yo te quiero.